Deja de subestimar el poder de la estrategia y la habilidad. Desentrañemos cómo una pequeña fuerza inglesa triunfó sobre un masivo ejército francés en Asincourt. Imagina esto, 10.000 soldados ingleses enfrentándose a 50.000 franceses. Suena imposible, ¿verdad? Pero Enrique V tenía un plan. Posicionó a sus tropas estratégicamente, con arqueros en los flancos y hombres de armas en el centro. Los franceses cargaron, confiados en su superioridad numérica. Pero las flechas inglesas llovieron como granizo y el terreno fangoso ralentizó el avance francés hasta convertirlo en un lento arrastre. Oleada tras oleada de caballeros franceses, se encontraron atascados y desorganizados, convirtiéndose en blancos fáciles para los implacables arqueros ingleses. Incluso cuando alcanzaron las líneas inglesas, sus pesadas armaduras los volvían torpes y fueron rápidamente abrumados. En tan solo 30 minutos los franceses fueron diezmados. El genio táctico de Enrique y el arco largo inglés cambiaron el curso de la historia. Así que, la próxima vez que pienses que las probabilidades están en tu contra, recuerda a Sincourt. A veces la inteligencia y un poco de barro pueden vencer a la fuerza bruta. El traducir El traducir El traducir Enrique y el ándrome dería El traducir Gracias por ver el video